En Cadena Vial, atrévete con Javier Cárdenas. Muy buenos días, quisiera hablar por favor con el señor don Manuel José. Dígame, dígame. Hola, muy buenos días. Soy Rafael León, jefe de operaciones de la compañía de teléfonos. Vamos a ver, es que tengo aquí una parte de llamadas y de e-mail que ustedes han mandado porque parece ser que ustedes quieren cambiar los móviles o están pidiendo los móviles, ¿no? Ya, vamos a ver. Cuéntame, por favor, porque me han llegado bastantes e-mails. Bueno, han llegado muchísimo y si no, hay dos juzgados porque me considero tanto mi mujer como yo una persona cabal y que no me gustan los líos. Muy bien, bueno, por supuesto. Yo llevo, no sé desde cuántos años, regalé la cartera mía de... Sí. Bueno, a partir de ahí, como una rosa. Yo he seguido Ciela y... Posteriormente, a pesar de que, como usted sabrá, se van bombardeando de distintas compañías. Hasta el momento en que pedimos los teléfonos... Y empiezan a surgir una serie de problemas enormes. Bueno, y ahora me han dado... Me dieron dos teléfonos de los baratitos. Cogí uno y al ir a abrirlo para poner la tarjeta ya le peté la pantalla. Entonces me alegro que me llame usted porque por primera vez veo un teléfono en pantalla. Sí. Bueno, vamos a ir adelantando un poquito esta conversación porque, por supuesto, conozco un poco su trayectoria como cliente de... Pero es que yo creo que está usted equivocado. Es que nosotros no regalamos teléfonos. En ningún momento, y a ver que me compruebe alguien, si... Ha mandado algún email pidiendo que se regale el teléfono. Bueno, déjeme terminar porque creo que tanto usted como yo tenemos muchas cosas que contarnos. Eso por una parte. Por otra parte, me hace usted mucha gracia como cliente que tiene usted ocho líneas, que no consume usted más de 400 euros y está usted pidiendo teléfonos, que le regalemos teléfonos. Sí, sí, evidentemente. Mire, ya no me gusta lo que usted me está hablando. La suerte que tiene es que no está mi mujer a mi lado. Me gustaría que tuviese mi mujer a mi lado. Es que a mí no me asusta su mujer, señor. No, no, a usted no le asusta a nadie. Lo que pasa es que ustedes por teléfono son muy valientes todos. No, 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 perdóneme. Parece mentira que tenga... No sé ni qué cargo tiene usted en bolas. Soy director del área de expansión. Pues mire, a mí alguien le tiene usted mal informado porque si no vamos a ver desde el 91 que me doy de baja a ver quién me paga a mí las comisiones que ha regalado, la cartera que he regalado. A mí eso no me lo cuente, señor. A mí simplemente le estoy diciendo que está usted llamando a una compañía telefónica para que... Pero no estoy llamando a nadie. Estoy llamando al supervisor, al cual no me ha regalado nada. Es que el supervisor no se atreve ya ni a hablar con usted porque usted lo único que hace es crear una tensión a los operadores que es la que no consiento yo. Que yo creo una tensión a los operadores. Sí. Vale. Y otra cosa. Me hace mucha gracia que dice usted que le están llamando de la competencia. ¡Pues márchese! Vaya director de lo que usted sea que es. Vaya poca vergüenza y vaya poca personalidad. Sí, pero que se... Encantado de haberle saludado. No, 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 no. Llámalo, corre. A ver, dígame. Le pediría, por favor, que no me colgara el teléfono. Si me habla de la manera que me habla, se lo voy a volver a colgar. Bueno, pues yo me gustaría terminar con usted la conversación porque... Vale, espere un momentito que así lo pondré a manos libres y lo dirá mi mujer también. Correcto, que se ponga también su señora, sí. Bien. Y otra cosa. Dice usted que le hemos regalado dos teléfonos, y los ha roto usted al día siguiente. Porque es usted un manafas. Si me vuelve usted a hablar así, le cuelgo, le paro el teléfono y puede llamar 30.000 veces si usted quiere. Sí, sí, sí. No, y además le voy a cobrar todo esto por su cuenta bancaria en... ¿Qué es lo que me va a cobrar usted por...? Perdón, Emixto, y termino con esto. Sí, sí. ¿Qué es eso de un hombre? Espérese a que se ponga mi mujer para que escuche esto. ¿No tiene usted la suficiencia como persona inmadura de que tenga que estar su mujer escuchando esto? Usted sabe que si está hablando aquí, esto es una sociedad limitada. Por eso me gustaba que estuviese delante. Y ya hay más gente. Claro, porque ustedes en el fondo se sienten unos calzonazos y actúan de la manera que usted está actuando ahora. Mire, caballero. Le voy a cortar las líneas y le paso con el director general porque quiere hablar. Usted me puede pasar con quien le dé la gana, pero eso de calzonazos lo es usted. Señor Don Manuel. Dígame. Le paso con el director general. Mire, caballero, caballero, déjeme estar a mi historia. Esto parece que sea lo del problema de la radio que oímos todos los días. Que es que lo escucha todos los días. Manuel, perdóneme por todo esto, ¿eh? No, hombre, nada. Lo de calzonazo no es lo que más me ha dormido. Tengo cinco uñas en la mano y tengo seis clavadas en la palma. Pero sois muy buenos, tío. Señor Manuel, soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Dial. Que me disculpe y que un abrazo muy grande. Disculpado estás, voy a comer a gusto que ya no sabía ni por dónde ponerme. Venga. Un abrazo. Un abrazo grande. Adiós, Carmen. Adiós, adiós. Hasta luego, adiós. Adiós, chao, 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 chao. Con Javier Cárdenas.